Ey, 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 la iluminación no es grave hoy de gabrón, ajá, crayel Te puedes ir y puedes volver, como quieras eres mi mujer Que te cojas siempre va a querer, ajá, que te vayas no cambia na, na Te busco y tú te voy a entregar, como siempre, eres mía y es legal Nunca dejemos de chingar, ey, te tienen chula, quién será No jodas, no lo sé, ey, te doy ahí, no te pierdo Encima de mí, tú te sabes encontrar, ey, ey Después de eso me preguntan, que si siento amor, ey Con los pochinos y pa' colmo rojos Antes de hacer lo que fumemos pa' cogerla El totito se los besó arrebatado Se pone mojajita y le gusta, no tengo control de nada, ey En la cama es bien puto, eso me gusta Se lo hago escuchando los perreos Es una reina o una diosa Conmigo fornica Lo que diga majestad, ey, ey Sabes que te puedes gemenear, tú estás ricota y bien sabrosa, ey Te lo gozas cuando como de esas cosas, esto te quema Sabes que te puedes gemenear, tú estás ricota y bien sabrosa, ey Te lo gozas cuando como de esas cosas, esto te quema Ya sabes que te puedes gemenear, ey, ey A que la grave estamos adictos, se rechaza y tengo otra, ey Me reclama y a veces me abandona, yo no voy a esperarte Siempre que venga voy a darte, ey La cosita voy a azotarte Soy buen sexo porque te pongo a llover Si tengo otra eso es mentira, no lo creas Eso es pa' que veas Que tú calientes y chingas rico, ey Y todos los días quiero sexo, lo sabes Y si tú no estás Otro polvo voy a comprar Y yo no voy a esperar, ey Te largas cuando quieres, ey Es cuando tú quieres Y yo vuelvo a caer, ey, ey Tú estás ricota y bien sabrosa, ey Te lo gozas cuando como de esas cosas, Cristina yo no voy a dejarte Siempre que venga voy a darte, ey Cristina yo no voy a dejarte Siempre que venga voy a fumarte, ey, ey Tú te largas cuando quieres, ey Es cuando tú quieres Y yo vuelvo a caer, ey, ey Tú estás ricota y bien sabrosa, ey Te lo gozas cuando como de esas cosas, Cristina yo no voy a dejarte Siempre que venga voy a darte, ey, ey Cristina yo no voy a dejarte, ey, ey Y ya tú sabes Los mortales son mortales Los dioses somos dioses No estás record Ajá Demonte por tu morirte Eh, 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 ey Dime lo nazi Dime lo nazi Dime lo nazi Gracias.